Intro Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial Hoy vamos a ver como abrir una cuenta de Edmodo, pero de alumno Bien, primero que nada vamos a www.edmodo.com Y de paso les voy contando, por si no lo saben, que Edmodo es una plataforma virtual para hacer aulas Es una plataforma educativa para hacer aulas virtuales Entonces, si nosotros ya tenemos, no importa en qué materia o si algún día tuvimos una cuenta de Edmodo Directamente presionamos entrar para que nos pida el usuario y la contraseña Pero si esta es la primera vez que vamos a entrar a Edmodo, nos vamos a registrar Bien, tenemos tres opciones Este tutorial es para la cuenta estudiantes Así que vamos a poner Nombre Apellido Y acá nos pide código de clase Entonces lo que vamos a hacer es En código de clase Copiar el código que nos de nuestro maestro Nuestro profe o nuestra seña Y después vamos a poner New Kids Alumno O Alumno New Kids Alumno Ahí está En correo electrónico tenemos la opción de ponerlo o no ponerlo Y en la contraseña vamos a, sí o sí Poner una contraseña Bien, yo voy a escribir una, un mail Que vendría a ser como una cuenta Que yo tengo para hacer pruebas Y lo que vamos a hacer es directamente crear una cuenta gratuita Si nosotros ya hicimos estos pasos con otro profesor o con otra seña Lo que tenemos que hacer es ingresar No tenemos que volver a registrarnos Porque este código lo podríamos poner directamente desde adentro Entonces vamos a crear la cuenta Vamos a saltar esta parte Porque, bueno, no tengo a mano ningún número de teléfono Y bien, lo que pasó ahora es que con el código Ingresé a un grupo secreto, digamos O sea, cerrado, mejor dicho De el profe, el profe Nivo Entonces lo hice en el video tutorial anterior Esta fue la forma de abrir correctamente una cuenta en Edmodo Más adelante vamos a ver cómo copiar Cómo guardar los contenidos o los elementos o los enlaces O como quieran llamarlo A nuestra mochila Creo que es un recurso muy importante de estas clases Y después vamos a ver cómo es la interacción entre el profe Los alumnos y la clase Espero que les haya servido Y bueno, manos a la obra ¡Gracias! ¡Gracias!